A quien sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Iniciemos esta semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl, déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl, dímelo. Samuel dijo, aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, pero sí he obedecido al Señor. He hecho la campaña a la que me envió. No, he traído a Agag, rey de Amalek, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio lo hizo para ofrecérselas, en sacrificio al Señor tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó, ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey Saúl ha cometido un pecado. Se ha dejado llevar por los integrantes de su tropa y han tomado parte del botín para sacrificárselo al Señor. Por eso la pregunta que Samuel le hace al rey Saúl, ¿A Dios le agradan los sacrificios y holocaustos, o quiere que le obedezcan? Y dice, obedecer vale más que un sacrificio. Ser dócil más que la grasa de carneros. En la antigüedad se acostumbraba a sacrificar carneros y vacas y ovejas, y esa era una forma de agradarle a Dios. Decían ellos, le sacrificaban de lo mejor que tenían. Pero tal vez el Señor, y aquí hay un paso grande, hay un avance, un progreso en la espiritualidad del pueblo de Israel. El Señor le está pidiendo al pueblo, y en este momento a Saúl, que es el rey y la cabeza del pueblo, no que sea un pueblo de muchos sacrificios, no que le sacrifiquen ganado, sino que pongan con docilidad su inteligencia, su mente, su libertad, su responsabilidad al servicio del Señor. A Dios le agrada que nosotros seamos dóciles. A Dios le agrada que nosotros le obedezcamos. Eso es lo que quiere, esa es la ofrenda que tenemos para darle. No tenemos riquezas para ofrecerle al Señor, pero tenemos nuestra mente y nuestro corazón para decirle, Señor, son tuyos. Queremos hacer siempre tu santa voluntad, y así lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Miren que la enseñanza es trágica. Por haber desobedecido al Señor, por haberlo rechazado, por haber sido rebelde ante el Señor, el Señor le manda decir al rey que él también es rechazado. El Señor le manda decir que él lo rechaza como rey. Es decir, no le agradó que él, siendo el gobernante del pueblo, tuviera esa rebeldía. Dios quería era la docilidad del rey. Dios quería era la obediencia plena del rey hasta las últimas consecuencias. Salmo 49 No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2 En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paños sin remocar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente podemos tomar el versículo 22 de este capítulo segundo de San Marcos, donde Jesús termina diciendo, A vino nuevo, odres nuevos. En las zonas donde se fabrica el vino, los odres son las vasijas donde se deposita el vino que se va a fermentar. Quiere el Señor Jesús decir con esta expresión, A vino nuevo, odres nuevos, que el vino nuevo es la presencia suya, es el evangelio, es la buena noticia del reino, y necesita vasijas nuevas. Y las vasijas nuevas somos nosotros, hombres y mujeres, que queremos renovar la vasija de nuestra vida, la historia de nuestra vida, para que el evangelio llegue y renueve nuestra forma de pensar y renueve también la sociedad. Por eso cuando le reclaman a Jesús, ¿por qué los discípulos no ayunan? Él les está manifestando que hay una nueva forma de vivir la experiencia de fe, que hay una nueva forma de religiosidad, que no está basada en las normas externas. El libro del Levítico, allá en el capítulo 16, versículo 29, estaba mandando que todo israelita tenía que ayunar una vez al año. Pero mire lo que fue pasando a través de los siglos. En tiempos de Jesús, los fariseos que eran estrictos cumplidores de la ley, hacían ayuno dos veces por semana. O sea, hacían mucho más de lo que Dios les mandaba. No es que el ayuno sea malo. Lo que pasa es que el ayuno tiene un sentido. Y por eso les dice Jesús, mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Es decir, la presencia de Jesús es más que el ayuno. Recuerden ustedes que el Señor Jesús también ayunó. Ayunó para servir mejor. Ayunó 40 días y 40 noches para fortalecerse y luego empezar la misión. Y en algún momento el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que cuando ayunen no pongan cara de tristes, no pongan cara melancólica. Es decir, el Señor no quiere un ayuno externo. Y puede haber ayunos externos, ayunos que no tocan el corazón. El ayuno debe ser interior, el ayuno debe ser de corazón, el ayuno debe ser un ayuno de misericordia. Es decir, que usted haga ayuno para poder amar más. Que usted haga ayuno para poder servir mejor. Que usted haga ayuno para poder evangelizar y llevar la misión a todas partes. Para vivir su tarea dentro de la familia. Si usted hace ayuno es para parecerse más a Jesús. Ayunar como Él es el nuevo ayuno. Ese es el vino nuevo en odres nuevos. Es un ayuno cargado de misericordia para renovar la sociedad y para renovar las personas desde dentro, desde el corazón. No se fije solamente en los sacrificios externos porque el Señor mira el sacrificio que usted está haciendo en su corazón. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene una persona desagradable de pronto en su ambiente de trabajo, en su barrio o dentro de su propia familia, ayune para poder entender a esa persona, para descubrir los valores que hay en esa persona y para poder amar como lo haría Jesús. Ese sí es el verdadero ayuno. Así podremos poner varios ejemplos para decir que el ayuno no es una fórmula externa, sino una actitud interna que nos lleva a parecernos a Jesús para vivir el amor y la misericordia con los demás. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Que eche el vino nuevo de su palabra en el odre nuevo, en la vasija nueva de nuestra vida personal y familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.